¿Cómo estamos y amigos esta noche, gente? Ya llegamos a su situación. Arriba la fila de Nueva Cuenca. ¡Estamos listos para brincar, gente! Todos juntos, con las manos arriba. ¡Todos listos! ¡Una Cuenca! ¡Oh! ¡No! ¡No! pero que me diga que me diga que me diga que me diga ¡Fuego de Río de la Tierra! ¡Fuego de Río de la Tierra! ¡Eso fue muy bueno! ¡Latinos! ¡Latinos!